La Ciudad de México cuenta con héroes que día y noche se encuentran alertas, por tierra y aire, para proteger en todo momento a la ciudadanía y su patrimonio. Ellas y ellos velan por la seguridad de nuestra capital y nos ayudan a construir una ciudad segura. Portan el uniforme de la SSC con orgullo y llevan en su corazón el espíritu de servicio. Conoce a nuestros héroes sin capa, compañeras y compañeros policías, quienes se enfrentan a diferentes desafíos y realizan acciones extraordinarias convirtiéndolas en hechos heroicos. Somos SSC.